¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. En esta ocasión vamos a hablar de una tarjeta de débito. Esto significa que el dinero es tuyo, no es una tarjeta de crédito. Pero aparte de eso hay que sumarle que esta tarjeta de débito no es para adultos, es para los niños o una persona menor de 18 años. Pero bueno, vamos a ver de qué trata la review, si conviene o no conviene, o a lo mejor por qué no decirle al niño, sabes que espérate hasta que tengas 18 años. Bueno, todo eso lo vamos a ver a continuación. Le recuerdo que esta información fue pedida por uno de ustedes, bueno, desconozco cómo se llama la verdad, simplemente el nombre que tiene de usuario de su canal se llama Bichon. Pero, digo, no creo que se llame dicho su nombre real, ¿no? No creo, ¿verdad? Pero bueno, él dijo, ¿sabes qué? Pues yo deseo saber si conviene una tarjeta como esta para niños, ¿no? Me supongo que ha de tener hijos, ¿no? Así es que, pues vamos a verla. Primeramente le recuerdo, artefinancierowebly.com, donde toda la información está acomodada y pues eliges más práctico, ¿no? Bueno, quiero tarjetas de crédito, pues te vas directamente a tarjetas de crédito y ahí aparecen los bancos. Yo quiero ver unboxing, bueno, te vas a los unboxing y aparece a lo mejor algo que tú quieres comprar. Tarjetas de débito, experiencias y más información. Le recuerdo los canales Arte Financiero, China in Chino, Tunggu, Tungguen y Estudiando Contaduría. En Estudiando Contaduría, los cursos son completos, aproximadamente como una clase o una conferencia literal y prácticamente se centra en información de, pues, la materia que se esté tratando. Y bueno, es una recomendación para aquellos que quieran saber más, sobre todo en áreas de contaduría, administración, mercadotecnia y derecho. Eh, China en Chino, exclusivo idioma chino. Y Arte Financiero, que es de todo un poco. Ahora sí, vamos a ver la review de la tarjeta de débito con cuenta Visión Junior. Los niños y jóvenes ganan el 1.5 de rendimiento anual a partir de 500 pesos del saldo promedio mensual. Bueno, hasta aquí, pues, suena como atractivo, pero realmente será lo que te dice o es una de tantas publicidades que después existen. Lo que sí es real es que esta tarjeta es exclusivamente para menores de edad. Y bueno, obviamente el papá o la mamá, pues, tiene que hacer toda la parte de los trámites. Es imposible que un niño lo haga. Eso queda bastante claro. Una cosa interesante que de entrada te dice es que te genera rendimientos. Que bueno, no está nada mal, pero al final es una cuenta más cómoda. Ahorrar, es decir, pues, al niño le estás dando a entender de que, bueno, estás pequeño, pero ¿qué crees? Ya puedes ahorrar en el banco como si fueras un adulto. Y bueno, pues, si te puedes ganar un dinero extra, pues, no está nada mal. Solamente que recuerden que es el 1.5%. Aquí te lo marca anual. Pero, en realidad tiene que ser cada mes. Entonces, el 1.5 lo tendrías que dividir en 12 meses. Y esa es la tasa real mensual que vas a ganar por cada 500 pesos que tú tengas en la cuenta bancaria. Si tú por alguna razón no tienes 500 pesos, tienes menos, pues, obviamente no vas a poder ganar bastante, ¿no? Muy importante hacer hincapié que esta es una cuenta, pues, para ahorrar. Prácticamente, si el niño se gana algo extra, pues, no está nada mal. Obviamente no es una cuenta que te va a dar inversiones, uff, ¿no? Pues, demasiado, ¿no? La verdad es que no. Pero, bueno, es un dinero extra que, si sigue su ahorro durante varios años, pues, bueno, tiene un dinero de más, ¿no? Vamos a seguir viendo qué beneficios puedo tener. Con la cuenta Vision Junior, los menores de 18 años pueden crecer juntos con su dinero y adquirir una cultura financiera y obtener atractivos. Bueno, el objetivo es que tú, como padre de familia, pues, normalmente al niño, o, bueno, hay una etapa que al niño se le enseña a ahorrar. Normalmente se empieza con lo típico, ¿no? Te voy a dar dinero, trata de ahorrarlo. Por ahí algunos les compran, pues, el famoso cochinito, ¿no? Este del cochinito es una figura de, puede ser de yeso o una figura tal vez de madera. O, a lo mejor, en un bote de chocomil, de leche nido, donde ponen su dinero. O en cualquier lugar que ellos se les sea atractivo guardar su dinero. Y, bueno, pues, guardan el dinero, van ahorrando su dinero de pequeños. Y, pues, llega un momento en que normalmente a los padres les dicen, a ver, ¿qué te gustaría comprarte con el dinero que has ahorrado? Obviamente, pues, tú ves su ahorro y son puras monedas, ¿no? Normalmente, de monedas que tú les dices en algún momento dado y que ellos prefieren, pues, ahorrarlo, estar cada semana o diario, dependiendo cómo les des dinero. Normalmente esto aplica más cuando son pequeños. Tal vez cuatro años a siete años, ¿no? Después de los siete años, hay algunos que siguen con la cultura del ahorro. Pero como ya están grandes, ya para ellos una cantidad, ya saben razonar qué cantidad es buena o qué cantidad es mala. Y, pues, algunos no se quieren detener y prefieren gastarlo. Normalmente, la parte de los niños pequeños es cuando más les puedes dar tú la explicación de qué es importante ahorrar. Posteriormente, si todo este dinero lo ahorraran en el banco, aparte de ganarse un dinero, pues, ellos serían algo como, wow, yo estoy pequeño y yo ya tengo una cuenta bancaria en el banco. A comparación de que otro niño, pues, eso no lo ve como parte de él. Entonces, en lo particular, yo sí recomendaría, no necesariamente esta cuenta, digo, al final hemos visto varias reviews de cuentas, entre ellas de Scotiabank, también enfocada para niños. Pero, sea el banco de tu preferencia, yo sí recomiendo que, pues, a los niños se les invite, pues, ahorrar desde pequeños e incluso, pues, llevarlos al banco y enseñarles que esa cuenta, pues, es de ellos. Pero, bueno, ahorita, porque son menores de edad, no la pueden administrar como tal. Pero, en algún momento dado, cuando vayan a llegar a los 18 años, que más adelante vamos a ver esta parte. O sea, ¿qué pasa si el niño a lo mejor empezó de pequeño, tal vez 7 años, 8 años, y ya llegó a la edad? ¿Qué pasa con la cuenta, no? O sea, ¿qué sucede? Ahorita vamos a comentar esa parte. Beneficios que tiene el tener esta cuenta Junior. Pago de atractivo rendimiento desde 500 pesos, saldo promedio mínimo mensual, que ya habíamos visto. Es un dinero extra, tampoco es mucho, pero, bueno, es un beneficio. Bueno, sin comisiones por apertura, es decir, no te cobra una comisión por abrir la cuenta. Un ejemplo de esto sería una tarjeta de la Vexi. Si ustedes se acuerdan de la tarjeta Vexi, te cobra una comisión por aperturar. Si no me equivoco, ahorita está en 470 más o menos. ¿Qué significa esto? Que esos 470, pues, ya los pierdes, ¿no? Y aparte, bueno, ya te hace el trámite, en fin, toda esa situación. En este caso, esta cuenta, ¿no? Simplemente no hay comisión por eso. Membresía ni cuota anual, no hay ningún tipo de anualidad, no hay ningún tipo de cuota o de mantenimiento. Muchas tarjetas luego manejan mantenimiento tanto. O una anualidad tanto. En este caso, no se cobra eso. Después, depósitos en efectivo a tarjetas de débito AFIME. Pues, digo, siempre he dicho que este banco AFIME, en algunas partes del país, no hay muchas sucursales. Creo que eso es lo que hace que este banco no sea tan, pues, digamos, famoso, ¿no? Yo sé que hay lugares donde, pues, este banco es común. Pero todavía hay estados donde AFIME no es, no representa, vaya, como un banco de que todos quieren tener una cuenta bancaria ahí. Pero, bueno, tienes la opción de que tú puedes, ya teniendo tu tarjeta, al niño le puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a depositar tu dinero que ahorraste en el OXXO. Entonces, pues, no está nada mal, ¿no? Tarjeta de débito para realizar retiros de efectivo. Consulta de saldos y movimientos sin costo en cajeros automáticos y cajeros en alianzas. Obviamente, pues, a veces, después de tener un cierto dinero el niño, pues, posiblemente a veces tú le digas, ¿sabes qué? Si tú quieres comprarte algo, ¿por qué no? Hay que retirar tu dinero. Y es ahí donde, pues, el niño también va a aprender ese tipo de cosas, ¿no? Qué es un retiro de dinero, cómo se hace, para qué se utiliza la tarjeta, en fin, todo este tipo de cosas. Para esos casos, pues, es otra pequeña desventaja, ¿verdad? Hay ciertos cajeros que AFIME tiene una relación para que puedas sacar dinero de esos cajeros. Pero estos cajeros, pues, también es la misma situación, no los vas a encontrar en todas partes, ¿no? Pero, bueno, ahorita los vamos a ver. Y, bueno, igual como una tarjeta de débito, pues, igual puedes retirar su NIP. Prácticamente es una tarjeta de adulto, solamente que el niño va a empezar a aprender, ¿no? Muy bien, pues, vamos con lo que sigue. Otra característica que tiene esta tarjeta junior es que, bueno, si en este caso el niño quiere su, vaya, su tarjeta personalizada, podemos llamarlo así. La única opción que tiene es que pongan el equipo de tigres. No hay otra cosa que puedan poner. O la de equipo tigres, o simplemente que diga cuenta junior y la estándar. Entonces, pues, bueno, es un beneficio ahí extra, ¿no? Si quiere el diseño. Si es el niño, pues, es ahora sí que fan del equipo, pues, bueno, le va a gustar, ¿no? Una cuenta especial por las menores de edad abre tu cuenta desde un peso y aprende a ahorrar. Entonces, pues, obviamente, tú puedes abrirla desde un peso, ¿no? Pero es muy probable que el papá, junto con el niño, pues, van a llevar un poco más de dinero. Entonces, para poder abrir su cuenta. Una cosa muy importante, el dinero que se utiliza para abrir la cuenta sigue siendo dinero del niño. O sea, realmente no es como que se lo vaya a quedar el banco. Simplemente es como un requisito, ¿sabes qué? Quieres abrir tu cuenta, pues, tienes que traer tu dinero desde un peso y es suficiente. Pero, obviamente, pues, ustedes van a llevar más, ¿no? Domingos electrónicos. Este servicio permite programar un depósito automático de la cuenta de un mayor de edad a la cuenta de Visión Junior. Eligiendo la periodicidad y el monto del depósito a través de Afimenet. Bueno, ¿esto qué significa? Simplemente que si el padre de familia tuviera una cuenta con Afimenet o una cuenta de débito de este banco, pues, puede hacer una domicilización de una cantidad de dinero. No es obligatorio que el papá tenga una cuenta de débito con ellos. Pero, bueno, es una opción en dado caso que el papá, pues, ya tuviera ahí como años de cliente con este banco. Y, ¿por qué no? Pues, encaminar a su hijo, ¿no? Pero, bueno, es una opción que tienen. No, no está nada mal, ¿no? Recibe tu estado de cuenta mensual por correo electrónico. Obviamente, el correo electrónico, pues, es el del papá. Recuerden que, al final, los responsables son los padres. Entonces, pues, bueno, ahí va a recibir su estado de cuenta. Donde, bueno, ya el papá le tendrá que explicar al hijo qué es un estado de cuenta, qué es lo que viene ahí, para qué le sirve, en fin, toda esa información. Ahora, ¿qué requisitos yo necesito para abrirle una cuenta a un menor de edad? Acta de nacimiento original del menor. Pues, ya saben, el documento oficial del acta de nacimiento hay que llevarlo. Y neopasaporte del padre. Puede ser el papá, puede ser la mamá o el tutor, en dado caso que, bueno, no existan los demás. Comproba ante domicilio. Original, no mayor a tres meses. Recibo de agua, del uso de teléfono. Y producto disponible para personas físicas menores de 18 años. Estos son los documentos que se deben de llevar. Todo en original. Y, bueno, con esto ya puedes hacer el trámite. Y, obviamente, llevar el dinero. Desde un peso la puedes abrir, pero, obviamente, pues, puedes llevar más, ¿no? Todo se hace en sucursal. Aquí no hay forma de hacerlo en línea. Forzosamente tiene que ser en sucursal. Ahora sí viene la parte un poco incómoda, ¿no? Las comisiones. Pues, también existen comisiones, independientemente que sea una cuenta para menores de edad. Bueno, ¿cuáles son estas comisiones o de qué se trata? Tasa de interés o rendimiento. Ya habíamos dicho que es el 1.5% anual. Lo dividen entre 12 meses. Y esa es realmente la tasa mensual. ¿Qué te darán por tener un saldo mínimo promedio mensual de 500 pesos? Entonces, pues, bueno. Yo creo que, pues, va a ser fácil que el niño tenga 500 pesos, ¿no? Después, saldo mínimo promedio mensual requerido 100 pesos. Al principio, una cosa es abrir la cuenta. Porque te dice, desde un peso, ¿no? Esto significa que si tú llegas con un peso, puedes abrir la cuenta. Pero, ya durante el mes, mínimo, ocupas tener 100 pesos. Que, la verdad, 100 pesos no se me hace mucho. Digo, un niño, obviamente, puede ahorrar 100 pesos al mes. Entonces, bueno. Tienes el saldo mínimo requerido. Pues, en este caso, tú no pagarías esa comisión. Por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido, son 15 pesos. Entonces, si por alguna razón no tienen los 100 pesos. Pues, va a tener que pagar 15 pesos, ¿no? Consulta de movimientos cajera automático propio, 3 pesos. Aquí, sí te cobra por consultar en cajeros automáticos movimientos. Por lo cual, pues, no se lo recomiendo. Mejor esperarse, pues, al estado de cuenta. Emisión de estado de cuenta o impresión de movimientos. Esto es, que vayas a la sucursal y requieras este tipo de situaciones. Por lo cual, pues, yo le recomiendo mejor esperar el que les llegue a su correo electrónico. Cheque de caja, 50 pesos. Emisión de plástico titular, 70 pesos. Emisión de plástico adicional. Aquí pudiera ser que a lo mejor tienes otro niño. Y, bueno, no sé, tienes tus hijos. Entonces, bueno, puedes abrir una cuenta para ambos o de manera individual, ¿no? Y reposición de plástico por robo extravío o desgaste, 100 pesos, ¿no? Diego, también se les puede perder. Y aclaraciones sin precedentes de la cuenta por movimientos o cargos no reconocidos. Son 300 pesos. Es decir, pues, bueno, por alguna situación, aparentemente por ahí hay cantidades que no tienes. Entonces, pues, bueno, tendrías que, pues, estar investigando qué pasó, ¿no? Pero en dado caso que sea tu culpa, pues, son 300 pesos. Obviamente, el objetivo de esta tarjeta es ahorrar. Es decir, ayudarle al niño a comprender la importancia de ya tener un banco, aunque sea menor de edad. Y que en el momento dado, cuando tenga 18, él podrá tomar la decisión de utilizar cuentas de débito, obviamente, con mejores beneficios. O a lo mejor ya cuando él trabaje, normalmente el promedio del trabajo son 18 años. Y posiblemente ya en su empresa donde vaya a trabajar le digan, oye, ocupas acá una tarjeta de nómina, ¿no? Pero bueno, ya va a tener un pequeño ahí historial el niño. Y ahora vamos a ver lo que es el contrato. Bueno, pues, aquí tenemos el contrato. Obviamente yo no lo voy a leer todo. Pues, nos tardaríamos bastante en leerlo. Bueno, realmente no es un contrato tan extenso. Solamente son 6 hojas aproximadamente. Y bueno, en la parte de arriba, pues, ya te sale, ¿no? Contrato, visión junior. Y pues, todas las cláusulas correspondientes, ¿no? De explicación de términos, disposiciones, depósito bancario a la vista en pesos, e intereses o rendimientos, que esta sí te da rendimientos. Referente al saldo mínimo promedio mensual, el estado de cuenta, comisiones, en fin, beneficiarios, vigencia, modificaciones, en fin, toda la información necesaria, ¿no? Bueno, obviamente, pues, yo no lo voy a leer todo. Pero bueno, mi recomendación, si a ti te late esta cuenta de visión junior para tu hijo, pues, hay que leer el contrato y posteriormente realizar el trámite correspondiente para ir a la sucursal con los requisitos que ya mencionamos, ¿no? Así es que vamos a volver a regresar a las diapositivas y seguimos explicando esta cuenta de débito, que recuerden que son para menores de edad. Pero, obviamente, el tutor, papá o mamá, pues, son los responsables, ¿no? Así es que vamos para allá. Bueno, después de haber el contrato, rápidamente una pregunta que posiblemente surja es, ¿qué pasa cuando el niño, pues, ya tiene exactamente los 18 años? Ahí, en esos casos, ya el niño pasa la tarjeta de débito, uno, si se cancela, porque, pues, ya no, la cuenta, obviamente, es para menores de 18 años, tiene dos opciones, se cancela, obviamente, por parte del banco, obviamente, le va a regresar el dinero en dado caso que tenga, o si va, digamos, faltando poco para su fecha de cumpleaños, que sean 18 años, puede que lo extiendan a otra cuenta de débito de la misma institución. Entonces, pues, bueno, obviamente entiendo también que el banco, pues, su objetivo, obviamente, es seguir captando clientes nuevos y, sobre todo, que llevan desde pequeños, ¿no? Que no se me hace muy mala idea. Referente a los cajeros en alianza de otros bancos, esto se refiere a que, si no hay un cajero AFIME, puede sacar dinero de los siguientes cajeros. De Imbursa, Escochaman, Bambajío y Banco Azteca. Aquí, el único que hay más, pues, bueno, entre comillas, es Banco Azteca. Los demás, igual complicados de encontrar. Obviamente, depende el estado de la república en el cual tú vivas, ¿no? Por lo menos, donde yo vivo, muy pocas sucursales y, sobre todo, muy pocas, este, pues, digamos, cajeros automáticos de estas instituciones. A excepción de Banco Azteca, que, bueno, sí hay más electras, ¿no? Pero, bueno, esto sería retirar el dinero sin ningún tipo de comisión. Y, ya casi para terminar, les recuerdo si quieren formar parte del Team Arte Financiero, desde $39 pesos por mes. Y, bueno, pues, ahí hay videos que nunca salen, obviamente, aquí. O, entre comillas, como detrás de cámara, si lo quieren llamar así, los extras, ¿no? Ahora sí, preguntas y, ya por último, la conclusión final de la tarjeta Visión Junior. Una pregunta de Carla Cortés. En la transmisión de ventajas y desventajas de la supercuenta universitaria. Disculpen, ¿qué pasa si no voy por la credencial universitaria? Bueno, quiero suponer que sigue siendo la misma temática que tiene el Banco Santander con la universidad. En mi caso, cuando yo estaba en la universidad, la tarjeta, aparte de ser una tarjeta de débito, también era tu tarjeta como una identificación. E incluso, con esa tarjeta, te hacían descuentos en el transporte público. O podías sacar libros de la biblioteca de la universidad en la cual yo iba. También era una forma de identificación, como les decía. Y hacer algunos otros trámites dentro de la institución. Entonces, es obvio que tienes que ir por tu tarjeta. Quiero pensar que la tarjeta es también como una identificación. Ahora, si tú por alguna razón no te interesa por ningún motivo tener la tarjeta como de débito, simplemente no aperturas la cuenta. En mi tiempo eran 50 pesos cuando se aperturaba la cuenta de Santander Supercuenta Universitaria. No sé ahora si ya le cambiaron el precio, a lo mejor es más, tal vez sí. Pero si por alguna razón dices, yo no quiero, pues no pasa nada, simplemente que es una identificación nada más. Siguiente comentario, de ventajas y desventajas de la tarjeta de crédito Nubank. Como experiencia, a mí me la aprobaron en menos de una hora y curiosamente me dieron más de 2.000 de crédito. Pero debo recalcar que un amigo me mandó invitación. Y bueno, su comentario es de José Carlos. Bueno, pues la tarjeta Nubank se me hace una tarjeta, para ser una tarjeta vintage y de crédito no está nada mal. Obviamente, a cada persona le va a ir, pues, diferente. En este caso, su compañero José Carlos se la aprobaron en menos de una hora. Recuerden que es digital y también tiran el plástico físico. Y bueno, le dieron 2.000 pesos. Entonces, la verdad, 2.000 pesos, ya depende aquí qué tipo de persona o qué tipo de perfil eres. Posiblemente digas tú, no me conviene, porque yo quiero una tarjeta con un límite más alto, ¿no? Habrá otros que digan, bueno, no está nada mal, 2.000 pesos. Posiblemente esa tarjeta la utilice para otro tipo de cuestiones. Y bueno, otro comentario de Víctor Horacio Pinilla Moreno. Dice, la verdad, está medio pendejo lo de Santander en su afán de darte la tarjeta a prisa. No te dicen bien los beneficios, es mejor ver este tipo de videos. En sucursales ejecutivos se les nota el hambre de estar, vender y vender. Y yo le contesto, pues, así es, ¿no? Como les he dicho siempre, en todos los bancos siempre existe algún personal que no hace bien su trabajo. Es decir, una cosa es que te digan las indicaciones que tienes que hacer en tu trabajo como ejecutivo. Y otra cosa es que tú, sabiendo que si haces más, obviamente vas a ganar algunas comisiones por ahí extras a tu sueldo. Y es ahí donde muchas personas, ejecutivos, pues, sin explicarle al cliente, ¿verdad? Le meten seguros o cierto tipo de información que el cliente a veces, pues, ni sabe. Que también a veces el cliente tiene la culpa porque no se informa. O simplemente a veces no lee, ¿no? Y siempre lo he dicho, hay mucha gente huevona para leer. Bien, y un consejo que les doy, y esto es de por vida, la mejor herramienta que tiene una persona es saber leer y escribir. Si tú sabes leer y escribir correctamente, créeme que vas a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque si lees, vas a comprender y vas a analizar y vas a tener criterio. Para uno, preguntarle a la persona si algo no entiendes. Dos, para lo mejor debatirle una información. Tres, para decirle, mira, yo cuento con esto o de acuerdo al tema que estén hablando. Y escribir para que tú mismo puedas, este, obviamente, decidir en algún momento de algún tema de tu vida o en el trabajo o en la escuela. Entonces, pero mucha gente eso le da flojera, le da hueva. Entonces, súmale eso. Súmale que el ejecutivo, pues, también le vale. Y luego, por eso, luego vienen las quejas de que, no, es que a mí me dijeron otra cosa. O es que a mí me dijeron que me iban a dar esto y al último no me dieron nada. O me están cobrando algo que yo nunca lo quise. O porque tengo que pagar anualidad. Se supone que no. Cosas haciendo que ustedes mismos, pues, han visto en los comentarios que luego, pues, aquí mismo los dejan, ¿no? Y, pero también existe la parte contraria, ¿no? Aquí los ejecutivos que te dicen, bueno, estas son las ofertas que tiene el banco para ti. Estas son las opciones. Al final usted decide. Le podemos ofrecer esto, esto y el otro. Le interesa. Y tú le dices, no, muchas gracias. Aunque no se preocupe, seguimos con el trámite y sin problemas. Esos ejecutivos son muy pocos. Y normalmente, pues, respetan, ¿no? Al final, sí dicen, bueno, no me gané una comisión. Pero dicen, bueno, al menos yo no quede mal como persona. Porque quedan mal primero, no tanto como empleados, fíjense. ¿Cómo cambia la cosa, no? A pesar de que son empleados. Cambia la percepción de la persona. Quedan, pues, bien con la persona y el cliente. Y aparte, pues, tú ahí le pones ahí un sabor a que, ah, soy representante de tal banco. Pues, quede bien con el cliente, ¿no? Porque, pues, ahora sí que solucioné sus problemas. Tampoco le quise poner algo que no quería. Y, pues, ahí quedó. Pero, bueno, pues, no todos son así, ¿no? Bueno, les recuerdo, este, casi todos los viernes. China, cultura milenaria. Y ya para terminar, en este caso, también los invito a Mente Millonaria. Ya para concluir, ¿la tarjeta de débito junior vale la pena? Yo creo que sí vale la pena. Obviamente, pues, requiere tener hijos, ¿no? En lo particular, yo no tengo hijos, pero yo creo que si yo tuviera hijos, ya le hubiera sacado una cuenta de débito. Lo único que no me gusta del banco, lo único que no me gusta del banco, y lo he dicho muchas veces, es que al menos donde yo vivo, no existe más que una sucursal. Una sucursal para toda una ciudad. Y, pues, buscar cajeros automáticos es casi imposible, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad, no se me hace mala. De hecho, se me hace sencilla. Tal vez, por ahí, yo, mi recomendación sería que, pues, pusieran otro tipo de diseño, ¿no? Tal vez no de equipos. Tal vez, bueno, entiendo que, pues, bueno, ya es cuestión comercial, ¿no? Obviamente pagar una licencia para poner tigres en la tarjeta, ¿no? Pero, obviamente, el niño eso no lo va a entender. Pero, bueno, estaría bien que pagaran otros equipos o dibujos animados. Tío, yo sé que le costaría el banco estarle pagando licencias a Disney o a alguna otra compañía, Warner Brothers, por ejemplo. Para que pongan, no sé, Patodon, pero digo, es para que el niño le llame la atención. Pero, bueno, yo sí la recomendaría, la verdad. Referente a la comisión, hay que ser honestos, no es tanta la comisión. Digo, ni modo que no tenga 100 pesos al mes. Se supone que el objetivo es que el niño ahorre, ¿no? Que, pues, meta ese dinero y ya no le meta dinero, ¿no? O sea, lo saque por alguna situación y ahí la deje perder. Entonces, yo, en particular, si yo fuera el que tuviera que tomar la decisión y viendo esta review, yo sí iría ahorita y saldría con mis hijos y vamos a sacar una tarjeta de débito para ustedes. Pues, si fuera mi caso, yo no tengo hijos, pero si fuera mi caso, sí lo haría. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena la tarjeta de débito junior para los niños, sí vale la pena. Ahora que si tú donde tú vives no tienes batalla de este banco, pues mucho mejor, ¿no? Así es que vale la pena, por supuesto. Y, bueno, pues, esta review es porque la pidió una persona que se llama Vision en la plataforma de YouTube. No sé si se llame así de verdad o a lo mejor es su apellido. Entonces, pues, supongo que tiene hijos, que por eso fue quien me dijo, ¿no? Entonces, si yo fuera tu bichón y tengo hijos, yo ya hubiera ido ahorita en este momento a tramitarla. Y, por ejemplo, en mi caso, ya les había comentado que yo tengo una cuenta digital del Banco Afime. Nunca me he parado en el Banco Afime. Más sin embargo, tengo la cuenta digital e incluso tengo la tarjeta física. Y, la verdad, con una cuenta digital no he tenido ningún problema. De hecho, muy rápido refleja incluso los pagos, tanto cuando yo voy a pagar como cuando yo voy a recibir. La verdad, todo desde el celular. Tal vez el diseño del sistema que tienen de Afime en su celular sí sea un poquito así como muy rústico, pero vale la pena. Entonces, yo sí lo recomendaría. Y, bueno, pues, hasta aquí vamos a dejarla. Muchísimas gracias de cada uno de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Matane, sesheni, areverdachi.